Esos son los debates de siempre, que en las páginas de ellos, que son páginas que tienen muy pocos seguidores, que son artistas que viven de lo que yo fui, lo que yo fui, lo que yo fui, pero no se paran de frente al micrófono o a un espejo y dicen, ¿qué voy a hacer? Te pregunto porque tú eres un artista, yo te considero un artista de la vieja y de nueva, aunque obviamente ya tienes tu edad y toda la cosa y que estás claro en cuál es tu propósito ahora mismo dentro del género. Y no hay nada mejor que estar bien enfocado y tener claro a qué público yo voy dirigido. Porque yo le digo a la gente siempre, no importa lo que tú vayas a hacer en tu vida, en medios de comunicación, en música, radio, podcast, en todo, es a quién yo me voy a dirigir. Si tú te paras frente a un micrófono a cantar o a hablarle a la nada y tú no sabes a quién tú te estás dirigiendo, tú estás ciego. O sea, yo sé para dónde yo me voy a dirigir en este podcast, pues yo voy a hablar por esa gente. Yo quiero que tú me seas honesto, ¿qué tan difícil es adaptarse a las nuevas generaciones y a las nuevas tendencias? Tú siendo un artista de la vieja, para ver si logramos entender a par de artistas de la vieja que nunca han logrado realmente adaptarse. A veces es difícil, porque muchos de los principios que para mí era lo que yo crecí, lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, hoy en día es normal. En esos casos es bien difícil. Yo lo que sí me refería más en la música, en cuestiones de ritmos nuevos y cosas nuevas para esos artistas, pero a veces adaptarse a la nueva generación a mí se me hace difícil por eso, porque yo tengo unas creencias, yo me crié bajo, qué sé yo, unas normas estúpidas que nosotros teníamos mientras nos criamos. Por ejemplo, antes no podías hablar con los guardias o no, o qué sé yo, fumar, si dejas caer el feeling es una falta, qué sé yo, un montón de cosas. A mí me crió la música, qué más, wow, son muchas, ahora mismo no me llegan temprano. Hay otras, pero son muy explícitas y no te puedo dar esos ejemplos porque me van a traer problemas, pero hay otros ejemplos. Tú eras 100% calle, con los códigos de calle. Claro, los códigos de calle han cambiado totalmente, eso es lo que no quería hablar, pero con las cosas que en los 90 uno no podía hacer, ahora son la moda. Antes no era aceptable cantarle a la calle y no vivir la calle. No, siempre ha sido aceptable, pero la calle llega el momento que va a ver si es verdad que tú eres calle y va a querer el retarte. O sea, que tus letras van a acuerden con lo que tú estás diciendo, o sea, que tu vida va a acuerden con tus letras. Muchas veces, sí, hay muchos artistas que dicen lo que le da la gana y no tienen a nadie que los quiera probar o retarlos, pero ya en los tiempos de nosotros siempre llegaba alguien que quería ver y cuando le probabas se hacían tus mejores amigos o siempre te protegían, pero son los códigos, sí, sí. Sí, yo estoy notando, eso es lo que noto, que los códigos de antes se respetaban mucho más que los de hoy. Sí, hoy en día el no respetar nada es la moda para muchas personas. Yo no soy un tipo que sé, yo sé cero código de calle. Esta cara de pendejo que yo tengo es porque realmente lo soy, o sea, yo no conozco la calle. La respeto mucho, respeto todos esos códigos que aunque no los conozca, pues los respeto, pero noto sí que antes había unos respetos en las calles fuera de la música y en lo que es la música, que hoy en el 2022 pues no están, no existen, lo vemos claramente. Este, y sé que hay artistas que le cantan a la calle, pero no viven en la calle. Claro. No viven en la calle y yo no sé cómo la calle resiente eso. Tú me estás cantando a mí, pero tú nunca estás aquí jangueando conmigo. Y eso, esa vuelta, pues no sé cómo la calle la resiente o no la resiente. Es rara, es rara en verdad, pero hay artistas que hoy en día siguen haciendo música a calle y pues me imagino que ellos tendrán sus experiencias, pero no lo siento igual ya. El contenido de la música ahora es un poco más comercial y los artistas no tienen esa necesidad que nosotros teníamos antes de implantar ese respeto, esa credibilidad de calle. Sí hay gente que lo hace, pero realmente hoy en día la música que más genera es la música comercial. Eso no está en nada, digamos, que no.